Buenas, pues aquí estamos después de entregarle esos ladrón. Como veis, si os alejáis volvéis y veis que se ha dejado otra vez eso. Así que ahora vamos a ir otra vez a la zona donde encontramos el objeto para ir a la parte superior, que no se veía, pero hay una parte superior. Se accedía con una roca acordeón, que está aquí, para ello primero tengo que quitarme la sombrilla. Ahora hay que saltar, a ver si ahora y listo. Subimos, cogemos esta gema y para arriba. Bien, primero entraré a esta casa, que es lo importante. ¿Has visto a alguien llamado Jan por aquí? Es mi hijo, le gusta jugar al escondite y se niega a volver a casa hasta que alguien le encuentra. Debe tener mucha hambre ahora. Oye, ¿me ayudas a encontrar el de la sexta? Pues por esto tenía tantas ganas de llegar aquí. Porque si encontramos a Jan antes de hablar con este hombre, perdemos el evento de comida para llevar. Vamos a hablar ahora con el gordito este de aquí. Hasta los pájaros en el cielo son siscavok para mí. Perdona, ¿qué decías, algo? Ah, ha formulado un poco raro. Tengo tanta hambre que todo me parece comida ahora. Ah, ojalá tuviera algo de comer. Tengo mucha hambre. Bien. Vuelvo a decir lo mismo, así que vamos a darle una de las carteras que conseguimos a lo largo del juego. Está aquí. Vaya, hola, muchas gracias. Me llamo Taro. Toma, por ser tan amable es queso. Si tenía hambre, ¿por qué no se come el queso? ¿Azolícola lactosa? ¿Quién sabe? Pues ya tenemos esto hecho. Vámonos rápidamente para hacer muchas cositas. Tenemos que seguir recolectando la flor bunk. Así que vamos a ascender por aquí. Vamos a ponerle otra vez la sombrilla. A ver, cofre. Tiene la tartera. Una flor bunk. No la puedo coger. Y otra vez que no. Nada. Bueno, pues voy a subir por aquí. Y a ver si llego ahora. Ahora. Vale. Cerdo y cofre. Primero la flor. Que nos completa las cinco flores bunk. Creo que era. Que es la misión que nos habrían dado si hubiéramos hablado con el ratoncito otra vez. El ratoncito que nos dio la misión de las flores. Voy a coger esto primero. Ahora esa. No. Vale. Bueno, hemos perdido una vida. No me importa. Si hubiera sido otra cosa me habría fastidiado más. En este cofre creo que hay una vitalidad más. Así que voy a intentar hacerlo bien a la primera. Bien. Y por los pelos, ¿eh? Cojo eso. Tenemos cuidado con el cerdo maligno. Me he dejado cofres por atrás. Así que voy a intentar cogerlo. Como veis hay flores bunk de sobra. Por si acaso habéis perdido alguna. Que no la habéis cogido. O no la habéis visto. Como no puedo subir. Que los cerdos están ahí con ganas de fastidiarme. Voy a engancharme a este. Y... Ay. No puedo. Bueno. Y ahora... No. No. Mi intención eran buenas. De verdad. Pues nada. Vuelvo a subir. Pago en la leche. Y en los mengues. Y en todo. A ver. Víganos. En plan. Voy. A ver. ¿Me está tomando por saco ya? Y dos vidas. Bien. Eh. Ay. Ya. Me ponen los cerdos ahí en mitad. Venga. Sube. ¿Qué hay aquí? Y otra vida. Bueno. Ya dejo de hacer tonterías. Voy a continuar. Que es lo que importa. Ya he abierto los cofres que han parecido oportunos. Uy. Venga. Sube. Y a ver si hago bien ahora la subida aquí. Necesito engancharme a un cerdo maligno. Pero no hay ninguno por aquí. Y es que sin el cerdo maligno no puedo subir. Aquí está. ¿No? Ay. Ay. Paciencia. Dame paciencia. Uy. Que escupé un fuego. Hayto. Ay. Ven acá. Cerdo. Cerdo. Ven. Mira. Vuelo. Me cago en la leche Bueno, mira, al menos subo de nivel y esas cosas Y ahora... Bien, vamos a pulsar... Recordad pulsar las flores acordeón siempre Y salimos por fin de las dichosas cuevas, cavernas del infierno del agua Voy a quitarme ya la sombrilla Bien, ahora, otra vez de arriba Y una vez más Ya, ya, veo como tombi Ya, a ver si hay algo por aquí Nada Bueno, vamos a abrirle su comida favorita Flor, como Como veis, nos sobran dos, así que ojetos de coleccionista Y gratis Ay, que le cuesta Venga, arriba Maestro de los cielos Despejado Y ahora cinemático Que vale tan sensual tienen los cerditos Bien, pues una nueva zona del juego Bolsa cerdo de jungla Pues ya está, otro evento más acabamos de descubrir Hay que tener cuidadito Las lianas no mantienen Como habéis visto Y esta gente que no para de dar por saco Pues mira, aquí están las mariposas que nos quedan Que son cuatro Las que tenemos que conseguir Y esta zona es súper peligrosa Porque Oh Entre Los bichitos estos de Oh Vete 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 Mira, ahora que estoy en modo Ay, mariposa Ve Eh Bien Voy a continuar Y hablar con él Ah Cárgate, por favor Uh, oh Tú no eres un masacari Fiu, que alivio Perdona, no quería asustarte Vengo de la torre de vigilancia De la ciudad de civilización Ahí arriba Se me ha volado el sombrero Y está por aquí en algún lado Acabo de ver un mono rarísimo con él Pero me da miedo seguirle Que con el ¿Qué? Con el masacari y todo? Oye Si tú ves un mono raro Con unos pantalones a rayas ¿Crees que podrías quitarle el sombrero Y devolvérmelo? Como veis Se refiere a Charles Ahí está Busca a Charles Y se encuentra en esta jungla Esta cajita que veis De madera No entréis dentro Porque si no Es una trampa mortal Y moriréis No ¿Hago en la leche? Bueno Ahora lo he hecho bien A ver si puedo subir Ahora Y listo Uy Como veis Tenéis que saltar Antes de De caer Ahí dentro Bien Voy a coger Esto que hay aquí Y después Seguiremos por este camino Pero es para que No se me olvide Que lo tengo Quiero recordar Que nos faltan Que nos faltan Dos mariposas hojas Oh No sabe nadar ¿Qué vas a hacer? Supongo que puedo enseñarte a nadar Pero Oh No más plátano Ya me harto un poco Tengo mucha sed ¿Tienes algo de beber? Pues tenemos que buscarle Alguna vida refrescante A Charles Para que nos enseñe a nadar Que es uno de los Objetivos que tenemos Desde Principio del juego Oh Por cierto He encontrado este sombrero A la entrada de la civilización De la ciudad de civilización Si vas aquí Podrías devolvérselo A sus dueños por mí Quien lo haya perdido Lo estará buscando Pues no lo había robado Simplemente El otro lo había perdido Y le han echado la culpa Al pobre Charles Ay Si es que me tenía que dar Porque es que no Ni manera Bien Por aquí hay que tener cuidado Porque Al igual que antes Ahí hay una frutilla Y ahí hay más Creo que lo que voy a hacer Ya para la próxima Es ponerme la sombrilla Y cogerlo Voy a ver Que más hay por aquí arriba Aquí está lleno otra vez Ya le daremos la tartera Hola otra vez Me parece que no sé Esconderme tan bien Como pensaba La cesta de comida Dice que te la ha dado Mi padre Gracias por traérmela Pero no tengo mucha hambre Toma te la doy Quédatela Te sentirás Con mucha energía Venga De vez en cuando Hay que ser un lotón Venga Toma esto Tengo que irme Adiós Era importante Porque necesitábamos Esos dos quesos Que serán para La 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 del ratoncito Como recordáis Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí Porque hay Un cofre por aquí Uy Voy a subir otra vez Uno más de vitalidad Como veis No se muestra Pero No pasa nada Porque más adelante Se nos reflejará Y aunque no aparezca aquí Reflejado Realmente lo tenemos Como veis Ahí está Otro de Ocel diablo Que no voy a matar todavía Primero coger Este cofre Si puedo Voy a ponerme La sombrilla mejor Y voy a intentar Deslizarla Ahora sí que sí Mucho mejor Y Tartera grande ganada Creo que es nuestra primera Tartera grande Que conseguimos Voy a devolverle también El gorro minero Ese es Gracias Eh Si quieres ¿Por qué no te pasas Por la torre de reloj? Seguramente Nos podrás entrar En la fábrica Y en el castillo de hierro Pero podrás entrar En la torre de reloj Siempre que quieras Pues ya está El evento despejado Como curiosidad Decir que Ciudad de civilización No está completa Porque No se sabe el por qué Creo que no Porque me dieron tiempo O algo así Y entonces Eh Uy Me voy a tener primero esto Y entonces Solamente tenemos acceso A A las zonas que ha dicho Son tres zonas Si queréis Os dejaré en la descripción Un enlace Como era O como iba a ser Esa zona Pues ya este es nuestro tercer ser diablo Vamos a por él Vaya Nunca había visto Un chico tan raro ¿Qué es esto? ¿Un chiste? Me imagino que criaturas horribles Querrán luchar conmigo Puedo vencer a cualquiera No importa el número ¿Por qué? Porque este sitio es Oh, oh No te lo digo Ya lo sé Pero tú tienes que averiguarlo Averiguarlo cuando te aplaste Ja, ja, ja Bueno La mecánica La misma es siempre Este a mi parecer Es uno de Los que menos me gustan Por esta roca que cae Pero bueno Uy Tenía que haber lanzado Justo un poquito antes Qué pena Mejor voy a subir A la otra plataforma A ver si desde aquí Puedo hacer algo más Voila Ahí no llega Qué pena Vamos a ver ahora No Desde ahí no puedo Pues nada Voy a intentarlo desde aquí Y ya está Y ahora Listo Ciudad Baco Les pesadas Ahora veremos Cómo Se liberan A los ciudadanos de Baco Pues listo Un cerdo menos Si son siete Ya nos quedan Tres No Cuatro Perdona Que teníamos tres Y vamos a entrar Por la puerta Bien A la derecha Está la torre del reloj Si notamos Y hacia el centro O hacia la izquierda No se podrá Bien Vamos a subir Arriba del todo Que es donde se encuentra Nuestro amigo El del gorro Eh Eres tú otra vez ¿Qué piensas de la torre del reloj? Es bonita ¿verdad? Se llama la ciudad de civilización Y es famosa por su torre del reloj El castillo de hierro Y la fábrica ¿Qué clase de civilización es Si no Si todas las máquinas no funcionan? Ah Por cierto Gracias a ti Me han devuelto a mi favorito Muchas Muchas gracias Eh ¿Por qué no apruebas el zumo Que te he hecho? Está bueno ¿verdad? No me ha hecho ningún zumo Pero Ahora sí ¿Qué? ¿Puiste a buscarlos para mí? Un momento Vale Los exprimes así ¿Ves? No tenía exprimido el pobre Fiu Ahí tiene Bien Pues vamos a llevarle ¿Ha sido ahí algo más? No Vamos a llevarle el zumo A Charles Así Y comprobamos Si el zumo estaba envenenado De la forma que lo ha hecho o no Y ya está Y además Nos enseñarán a nadar Si no Nos comemos al mono Que igual está rico Salimos por aquí Mira que flipa Tomachote A ver Si hay que ir por aquí Por ahí me pincho Un cachis A ver si a la vuelta Me pongo la sombrilla Y consigo la Las frutas que no he cogido antes Bueno Una fruta y una gema Un hetero Indígena Charles Tengo una cosa para ti Toma Zumito Wow Zumo de plátano Gracias Luego me lo tomo Ya Luego Esta lo tira Despejado A ver si me enseñan a nadar ahora Ahora te enseñan a nadar ¿Estás listo? Sí Cuando estés preparado Salta en el río Ahí Bien Ahí estoy ahogándome Que bien me enseñan a nadar Eh Me oyes Tranquilízate Deja de salpicar tanto Por eso te hunde ¿Ves? Si te relajas Puedes flotar Pero ten cuidado Ahora sin salpicar mucho Pulsa el botón cuadrado Y el botón de dirección Cada vez que pulses el botón cuadrado Te amoverás hacia adelante Mmm No está mal Por cierto La parte izquierda del río Te lleva a la cascada Así que no te vayas por ahí Qué majo Hay una buena caída Vaya Parece que le has cogido el truquillo Vamos Salta sobre esta escalera de ahí Me sorprende que hayas aprendido a nadar tan rápido Esto Todo lo hace rápido Bueno Eh A ver si he dejado de hacer el tonto Y continuamos Ya que hemos aprendido a nadar Vamos a A ir hacia el otro lado del río Saltamos por la escalera A ver Escalera Ahí Pulsamos esta roca cordeón Una Aquí hay otra más Creo que otra más Sí, ahí se ve ya Esa Y esa Si hubiéramos pulsado la roca cordeón De Que nos queda allí en la montaña del Fen Habríamos completado un evento Pero bueno No pasa nada Ay, pero que estás haciendo Hombrecito ¿Por qué me muerde? Un momento Oh, vale Ya sé Le preguntaré El árbol noble no está enfadado Solo quiere pedirte un pequeño favor Como ves El árbol noble es bueno Viejo Y ya es bueno Y ya no puede absorber Un instrumento suficiente Desde el suelo Cada vez que se Cada vez Se va debilitando más y más Pero hay una forma De restaurar la salud De este árbol En este incontinente Hay rocas a cordeón Estas rocas contienen Agua con mucho nutriente En su interior Si se salta sobre ellas Y las empuja hasta el suelo Los nutrientes se filtrarán En la tierra Y el árbol noble Recobrará la salud Bueno Para eso era Lo que he dicho antes Lo que pasa es que Solamente le hemos dejado Esa Lo que he recordado Y bien Por aquí hay un cofre Que no podemos abrir Y si hablamos con él No nos va a decir nada más Así que bueno Lo vamos a dejar por aquí Cerca de la escalera Por aquí Y continuamos En el siguiente episodio Hasta luego Chau Chau